25% de avances tiene la unidad deportiva que se construye en el municipio de Nanchital, Veracruz. Este recinto albergará canchas para practicar diferentes disciplinas deportivas. Autoridades municipales estiman que las instalaciones estarán listas probablemente en el mes de junio. Con todo lo que tenemos de las terracerías y las canchas que se han construido, estamos estimando un avance del 25%. Ya se construyeron cuatro canchas, dos de tenis, dos de básquetbol. Se están construyendo unas bardas que no teníamos contemplado y unas gradas. Ya tenemos el terraplén para la que es la cancha de fútbol y se está nada más habilitando donde va a ser el béisbol infantil. Sí, entonces vamos trabajando de acuerdo al avance que tenemos estimado debido a ciertos imprevistos que tuvimos con el tiempo de lluvias también, que apenas acaban de pasar un poquito. Entonces, como todos los trabajos son a intemperie, pues tenemos que ir parándonos según la inclemencia del tiempo. El tiempo estimado que dijimos nosotros eran ocho meses y siguen siendo los ocho meses de trabajo que vamos a tener. Estamos estimando que se termine en junio, en mayo, junio, por ahí así, para entregarla ya a la comunidad. Con todo lo que vayamos, ya tenemos, ya la contratista ya compró los juegos infantiles, ya los tienen ahí en su bodega. Ya este todo, ya se va avanzando según el tiempo estimado. El director de obras públicas también habló de otros grandes proyectos que se construyen en territorio nanchitense, como la Casa de la Cultura, además de otras obras en alumbrado público que actualmente se llevan a cabo. Estamos también trabajando en la Casa de Cultura, que también llevamos un avance considerable. Ya tenemos toda la cimentación, ya están levantando los muros de enrace y ya los muros de lo que serán los módulos de la Casa de Cultura. Lo que es la electrificación de democracia y libertad ya está al 95%. Ya está más cosa de que nosotros tengamos unas pláticas con los vecinos, porque tenemos que ver las condiciones en que vamos a entregar y las condiciones en que está la documentación de cada uno de los dueños. Porque ya sí saben ustedes que es un proyecto que estaba desde el 2005, entonces tenemos que ver quiénes son los dueños, quiénes fueron los beneficiarios y quiénes están ahorita viviendo en esas casas. Entonces tenemos que hacer una junta con todas las personas para que pongan sus documentos en orden. Y sobre los muros y tapas a canal a cielo abierto también ya estamos concluyendo, ya está el 95%. Además puros detalles están haciendo y es una obra de gran beneficio también para Nachital.